Son varios los restaurantes y locales de comida rápida que han tenido que cerrar sus puertas de manera temporal por la emergencia del coronavirus. Tal es el caso de los establecimientos ubicados sobre la calle Novena, una zona que permanecía con alto flujo de personas y ahora se encuentra vacía. Esta situación tiene preocupados a los propietarios de esos lugares, quienes han tenido que reinventar sus alternativas de ventas, disponiendo de domicilios. Incluso algunos están vendiendo los ingredientes para dar cursos de cocina en línea. Muchos de los colegas no hemos querido tener que sacar a personal y colaboradores, sino que antes hemos amalgamado, por decir así, los diferentes turnos para que todos puedan tener trabajo. La mayor dificultad que hemos tenido como restaurantes ha sido ser cómplices de la reducción de los ingresos y tener que seguir cumpliendo con todas nuestras obligaciones, en especial la de nuestros empleados. Hay que trabajar con lo mínimo, pero seguir amparando a todas estas familias. Para nadie del gremio, para nadie de los restaurantes es rentable tener una operación a su 20%. Lo que no queremos es agregarle más problemática social a la ciudad y queremos lograr generar recursos para pagar nóminas, que es el principal objetivo de nosotros. Hemos extremado nuestras medidas de bioseguridad para que el producto llegue en las mejores condiciones. Esto nos permitirá tal vez solventar algunos de los gastos de nuestros colaboradores, pero sin la ayuda del gobierno central, del gobierno local, difícilmente saldremos adelante en esta crisis. Varios establecimientos han hablado de establecer una asociación entre locales para apoyarse mutuamente hasta que pase la emergencia. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica también aseguró que la prioridad siempre será la salud de los clientes, por lo que están implementando acciones que les permita atenderlos con eficacia en sus hogares, respetando los controles de salubridad. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica